hola mis chimocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de la belleza y este es un drama bastante bastante rapidito y es que algunas de ustedes me mandaron unos screenshots de paul tips de paula galindo y supuestamente supuestamente esto comprueba que lo que le hizo paul tips a rovanna de con premeditación alevosía y ventaja será o no será yo siempre me he quedado con esa duda y creo que muchos de ustedes también tienen esa duda que el incidente de el bendito pescadito había sido con premeditación alevosía y ventaja para los que no saben que lo dudo en un viaje paul tips grabó a rovanna comiéndose un pescadito y esto alborotó las redes sociales ya que para existante rovanna era vegana a morir ya no es vegana ahora come pescadito y huevo pero bueno les voy a dejar a continuación los siguientes tweets y regresamos al final al parecer a paula galindo o sea pautis le estaban preguntando por qué no había subido vídeos los últimos días a lo que ella tuiteó lo siguiente les debo muchos vídeos están súper cool pero no he tenido tiempo de terminarlos bien eso de terminarlos bien que ya no había tenido tiempo hizo que alguien vaya y le pregunte estoy confundida otra vez los editas tú o tienes un editor que te ayuda porque acuérdense que cuando hubo el problema de el pescadito ella había dicho que los vídeos se los editaban a lo que paula galindo contestó si me ayudan pero pues yo mando correcciones y también me toca revisar todo para prevenir y oh my god es ahí donde desató la especulación de que si este lo que había pasado con rovanna había sido con dolo y entonces hubo dos comentarios y hubo mucho mucho más pero yo saqué estos dos uno uno dice rovanna impact oh my god y el otro dice es lo que iba a decir entonces fue a propósito lo de rovanna y oh my god ay dios mío lo editas tú te ayudan a editar lo revisa no lo revisa la gente aquí empezó como a preguntar y entonces lo de rovanna a propósito ya lo vieron ustedes ahí en los tweets dejó mucho que pensar en realidad es ahí donde pues cualquiera pensaría entonces lo de rovanna lo hiciste a propósito o como también cabe la posibilidad de que ahora ella si se tome la molestia de revisar para no estar dando tremendas metidotas de pata en lo que vendría a ser como el caso de rovanna puede ser también esto no todo hay que verle el lado oscuro a pero deja mucho que pensar ahora hace algunos días y en esto lo vi en este insta historie de rovanna yo no veo los insta historie de rovanna pero hay una página que se encarga de subir casi todos los insta historie por aquí les recomiendo que es una página es una canal de youtube que se llama team youtuber latino creo que algo así se llama pero si lo estoy diciendo mal aquí les dejo este este canal se los recomiendo a porque ella este sube todos los insta historie creo que también veo que está haciendo vídeos con voiceover creo que si no estoy muy segura pero en ese en uno de esos este insta historie de rovanna vamos a verlo a continuación y mejor venimos a opinar por eso viene tomado de este canal de youtube pasó recientemente en redes sociales con mi canal de youtube y todo me ha puesto a pensar mucho sobre las redes sociales sobre el propósito de las redes sociales me puse a pensar como yo cuando comencé todo esto hace seis años jamás como que me imaginé que iba a ser influencer y ahora todo ha cambiado y ahora ya es literal como una carrera ser influencer este así que sí me he puesto a analizar como que qué es lo que quiero cuál es mi propósito con las redes sociales que es el mensaje que quiero transmitir cuál es la intención de cada foto que suba cuál es el propósito de cada foto que subo cada historia que hago me ha mostrado quién me quiénes son mis amistades verdaderas esas personas que están ahí contigo en las buenas y en las malas y también me mostró las personas que no eran mis amistades verdaderas y esa parte ha sido como difícil entender comprender pero la verdad lo que he tratado de hacer es no estancarme en lo que pasó y simplemente ver todas las posibilidades que vienen sobre esto y todo lo bueno que va a salir y todas las lecciones y bueno antes de seguirles compartiendo mi jugo quiero tomar un momento para hablar sobre las redes sociales y creo que es algo que ya muchos de nosotros sabemos es que la mayoría de las personas comparten los momentos bonitos los momentos buenos de sus vidas entonces a veces nos metemos aquí a instagram y vemos que las vidas de todo mundo son perfectas pero en realidad todos somos humanos todos sentimos lo mismo todos comemos todos cagamos todos somos iguales y la vida de nadie es perfecta la vida no es perfecta la vida tiene altas tienes bajas son es lo hermoso de la vida que tenemos todas estas cosas y los momentos bajos es cuando podemos aprender cuando crecemos cuando este aprendemos sobre humildad sobre amor propio amor a los demás y todas estas cosas bonitas pero y pues ahí salió robana hablando sobre los haters sobre que siempre están a tirándole hey y sobre puedes ver en este instante quienes han sido sus verdaderos amigos y han estado con ella y así a entiendo que el momento tan caótico que pasó robana eso le le ayudó pues como quien dice a reconfigurar sus amistades verdaderas y todos sus seguidores verdaderos los que se quedaron ahí a pesar del cambio o el engaño a que estuvieran ahí está muy bien por ella pues todos tienen derecho a una segunda oportunidad en fin eso es lo que opino yo igual yo no era fan de robana no me afecta mucho aunque sí siento que molesta mucho y ustedes ya saben por qué toda esa situación pero regresando a lo que nos dijo chencha que es lo de que no es del pauti a mí siempre me quedó este mal sabor de boca de que ya lo hizo como a propósito eso es lo que él me sentir puedo estar equivocada pero eso es lo que yo sentí en cierta forma mucha gente dijo por qué le tiran tanto odio a pauti si al final del día le abrió los ojos a muchas personas pero para mí me deja este mal sabor de boca que no fue una amiga fiel eso es lo que pienso yo no tengo nada contra las dos ay yo soy fan de pauti a robana pues no la seguía no la sigo tampoco sí creo que la sigo en instagram para estar el día del chisme sí pero nada más pero quiero ver que ustedes opinan esto sería la prueba de que ella lo hizo a propósito o simplemente ya escarmentó por ese lío y pues ahora revisa su vida vamos a ver qué opinan ustedes al respecto como siempre vamos a conversar aquí abajito por lo pronto esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó este vídeo no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismos esto sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vaya a olvidarme irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues maría pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de irte suscribiendo dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te vuelen a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma y mi chismosito